¿Qué es el Gordo de Molina? Gabriel Soto en el estudio, ya está aquí. Y Lili Estefan contesta, ¿en serio vino Gabriel Soto? ¿En serio? ¿Con todo lo que hemos dicho de él? ¿Viene como invitado? Tómala. Y entonces el Gordo dice, sí, aquí está Gabriel Soto. Y dice, ah, bueno, más adelante, dijo Lili, nos tendrá que contestar muchas cosas y darnos muchas explicaciones por todo lo sucedido con Irina. Pero darnos explicaciones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Ya no es juez? Claro, si no es un juiz. Ahora resulta. Entonces Gabriel en el camerino dice, bueno, pues, ¿de qué se está tratando? Pues sí. Todavía remata y el Gordo de Molina dice, por cierto, Irina, mi teléfono es, y payaseó 01-800, no sé qué, y payasea con eso, y dice, y para que le den mi teléfono a Irina, porque le autorizo destruir mi matrimonio. Uy, no más, espérate, no más, qué poca. Pero bueno, más adelante, un corte, ahorita Gabriel Soto, aquí en el estudio. Todo esto lo ve Gabriel Soto y lo ve Irina en el camerino. Entonces es cuando Gabriel dice, a ver, si me están invitando. Porque me están pateando. Porque me están pateando. Sí, claro. Y él lo explica de esta manera. Quiero comentarles a toda la gente que me estaba esperando, salía al aire en el programa del Gordo y la Flaca, que me tuve que salir del foro. Desgraciadamente no pude realizar la entrevista. Al llegar al camerino, prendí el monitor y la introducción de los conductores de Lili Estefani y el Gordo de Molina la sentí hostil fuera de lugar al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro, de Cleopatra, Metió la pata, no de mi vida personal. Si me hubieran preguntado algo, yo no tengo problema en hablar de eso. Simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera. No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada. Inclusive el Gordo de Molina dijo, viene en camino, como si no supiera que yo estaba escuchando. Me pareció muy hostil. La verdad es que creo que no tenía caso hacer la entrevista. Y Lili Estefani dijo que había muchas cosas que aclarar. Creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada. Pues ahí lo explica. Pero entonces, cuando Gabriel decide irse, pues le avisan a la productora, que se llama Mariela, me parece la productora del Gordo y la Flaca, y le dicen, ¿saben qué? Pues Gabriel ha decidido que se va a retirar porque no le gustó la introducción, que creo que la verdad sí no fue la adecuada. Porque evidentemente todos decimos muchas cosas, ni porque nosotros seamos santos. No. Todos hemos hablado del caso de Gabriel Soto y Navaeva y Geraldine Bazán. Pero no invitas a la gente para atacarla en tu casa. Sí, bueno. Entonces, si hoy en día le invitas. Sí les puedes hacer preguntas, pero el dilema es que la manera de anunciarlo no fue la correcta. Pero todavía, cuando dicen, dicen, no, ¿cómo que te vas a ir? No, pues ya lo decidimos. Y entonces Irina dijo, sí, la verdad, pues vámonos. ¿Cómo que el gordo dice que me dan su teléfono para que yo destruya un matrimonio? Y entonces agarran sus cosas, se salen del camerino, me estaban platicando, y los alcanza Lili Estefan y el gordo de Molina. Y todo el mundo pensó que iba a ser, oye, no, Gabriel, disculpanos. ¿Qué datos? No, enojados. ¿Cómo todavía? ¿Cómo que te vas? ¿Pero por qué te vas? Si ya estás aquí, tienes que entrar. Y él decía, a ver, no, no, no. A ver, ¿qué le gustaría, por ejemplo, al gordo de Molina o a Lili Estefan que les preguntaban por su vida sexual? ¿Qué posición les gusta más? ¿De qué manera? Porque también es una entrada de tu vida privada. Si ahí lo estaban agrediendo y a ella diciendo que la rompe hogares y que le iba a dar prácticamente el teléfono o que le hablaba para que le estudiara el matrimonio también. Como periodistas podemos preguntar todo. Puedes preguntar, pero hay maneras. Pero hay maneras. O sea, porque ellos están haciendo su trabajo, pero el dilema es que su actitud no fue la adecuada. Y todavía en el pasillo le dice Lili Estefan, bueno, Gabriel, pues ni modo, si ya te va a hacer para otra ocasión, me manda, te quiero mandar saludos para Geraldine, tu esposa y tus hijas. Qué poca, dime si eso no es saña. Estando ahí, Irina la Eva. Eso es saña y la verdad es muy mala leche y eso no es periodismo. Eso no es periodismo. No, todavía le dicen, oye, pero ¿de qué se trata? dice Irina. Yo que le dicen, oye, disculpa, es que Lili anda un poco sensible porque ella estuvo casada y su esposo la engañó. Bueno, pues ese es su problema. Y entonces Irina justo contestó y ese cuál es mi culpa y cuál es mi problema. Yo no fui la culpable, y le echaba unos ojos horribles, me estaban platicando a Irina, que Irina dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Sí, ya vámonos. Y yo creo que no conocen a Irina porque de verdad Irina es buena onda y es muy relajada y entiende el mundo del espectáculo y entiende las críticas. Los dos, los dos han sido muy relajados en ese aspecto, pero más Gabriel que se ha acercado siempre con los medios de comunicación que te invita a algo, por ejemplo, de lo que está haciendo con el deporte, la fundación y contesta cosas personales siempre, no anda corriendo aventándote por tazo, aventándote el coche, aventándote a los guaduras. Y se fue, mira, sí se molestó pero se fue con educación y todavía al final en el pasillo el gordo de Molina le vuelve a decir, oye, te dejo mi teléfono porque sí te permito que destruyas mi hogar. Ya ves, es lo que te digo. Entonces, pues ahí los dos salieron impactados porque dijeron, bueno, ¿de qué se trata? Eso es ya esa agresión, lo que no están haciendo los señores es periodismo, lo están agrediendo de manera, traen algo de manera directa o el gordo quiere con Gabriel Soto o quiere con Irina o la flaca quiere con alguno de los dos o qué pasa ahí porque eso es de alguna manera de destruir. No, no sé, pero sí creo que no fue la actitud correcta. No puedes comportarte de esa manera porque eso no es periodismo. Todos podemos preguntar, todos somos chismosos, tampoco nadie, somos santos, todos, pero sí su actitud no fue la más humilde y pues lejos de convencer a Gabriel que se quedara en la entrevista hicieron que se molestara más y también le faltaron al respeto a Irina porque además haya hecho lo que haya hecho Lili no es la justiciera y Lili no es la que tiene que vengar o aunque ella esté sensible porque yo no sé qué le pasó en su matrimonio pues creo que no fue lo más adecuado como que restregarle en la cara y hacer quedar mal a Irina. Al final ellos ya están juntos, ya están felices y lo que hayan hecho de sus vidas pues es problema de ellos y si en la entrevista como dice Gabriel ya en la entrevista si te citan amablemente es otra cosa pues te lanzan preguntas ya tú contestas las que quieres sabes si las contestas o no las contestas pero eso de salúdame a tu esposa Geraldine Bazán y a tus hijas dime si no es mala leche no, sí que sí eso ya no tiene el nombre la verdad es que eso no puede ser posible que ellos que durante tantos años se han dedicado a los medios de comunicación de esta manera y con esta hazaña se dirijan a estos dos actores que los están invitando a su casa porque a lo mejor en su programa pueden decir misa lo que se les pegue la gana porque no los estás invitando pero ya entendiéndolos ahí ellos aceptan invierten su tiempo van con toda la disposición sabe Gabriel Soto que se le va a preguntar precisamente de todo lo que ocurrió en su vida no pasa nada ahí si contesta o no contesta ya es situación de él y de ella lo que le vaya a preguntar pero de eso que previo a y estés diciendo que le vas a dar tu teléfono para si sabes de alguien casi casi te rompa tu hogar y todo el rollo sí me parece raro porque creo que ellos llevan muchos años haciendo pero sí fue un tono muy burlón y eso fue lo que le molestó a Gabriel pues ya se quedaron sin la entrevista y total pues por eso también él decidió salirse y qué raro porque antes ellos se caracterizaban mucho por tener por ejemplo todo el grupo los artistas más importantes y siempre los trataban de manera como periodistas normal de una plática y ahí entre la plática y a lo mejor la sorna y la charla iban saliendo muchos de los temas y daban muchas exclusivas a este programa y la siguiente no yo no digo que no pero ahorita qué raro que se hayan comportado los dos porque los dos tuvieron que una tenía que haberle hecho otro oye bájale tranquilicémonos y todo el rollo ¿no? se han portado así los dos porque no eran así bueno yo creo que los conozcan no era así pero mira no era así no era así Gracias.